Hola amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar con el video y decirles de qué se va a tratar todo esto, por favor permítanme darles un fuerte aplauso para todos ustedes, porque ustedes se lo merecen. Muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. Al rato voy a hacer otro video respondiendo las preguntas que varios suscriptores de este canal y varios amigos me hicieron. Al rato las voy a estar respondiendo. Recuerden que yo les dije que iba a estar respondiendo sus preguntas el 13 de enero del 2024. Pero este video se trata de otra cosa y justamente es para decirles que ya se pueden unir al canal por tan solo 199 pesos y ustedes van a poder acceder a las siguientes ventajas y beneficios que van a ser videos exclusivos de terror, videos de terror dramáticos, de cosas que pasan en la vida real, pero también hay videos de misterio y de conspiración, de aventuras, de poderes mágicos, de todo lo que tiene que ver con lo paranormal, lo misterioso y lo raro. También van a poder obtener emojis personalizados, gifs personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Se les mencionará en los videos y se les hará un reconocimiento. A todos estos beneficios tú puedes acceder si te unes al canal. Si te unes al canal vas a acceder, vas a desbloquear 6 videos que ya están disponibles para ti. 6 videos muy buenos que te recomiendo. Y bueno, pues yo te recomiendo de todo corazón que te unas al canal para que me apoyes a seguir creando contenido para todos ustedes. La verdad es que es muy pero muy importante que te unas y me apoyes a seguir creando contenido. Y si no te puedes unir, pues no pasa nada. Tú no dejas de ser importante porque no te unas. Al contrario, sigue siendo igual de importante para mí. Si no te unes, pues sigue siendo igual de importante para mí. Y bueno, esto solo es si quieres apoyar al canal y vas a desbloquear algunos beneficios. Pero pues si no puedes pagar o no tienes dinero o no quieres pagar simplemente, pues sí me puedes apoyar de una manera gratuita que puedes ir a visitar mi canal secundario llamado Super Misterios. Y ahí es totalmente gratis. Te puedes suscribir. Les voy a dejar un link en un comentario fijado para que vayan y se suscriban al canal de Super Misterios. Hay más de 25 videos disponibles exclusivos que estoy subiendo. Así que ya sabes, si quieres puedes unirte al canal por 199 pesos. Y si no te unes, pues no, no pasa nada. No te preocupes. Suscriban al canal de Super Misterios. Hay más de 25 videos disponibles exclusivos que estoy subiendo. Así que ya sabes, si quieres puedes unirte al canal por 199 pesos. Y si no te unes, pues no, no pasa nada. No te preocupes. Entonces, tú sigues siendo un gran fan de este canal y un gran seguidor. Y eso yo te lo voy a agradecer eternamente. Te unas o no te unas al canal. Para mí sigue siendo muy importante. Pero ya sabes, lo que sí puedes hacer es ir al canal de Super Misterios y unirte totalmente gratis al canal como suscriptor, claro. Les voy a dejar un link en un comentario fijado. Bueno amigos de YouTube, simplemente esto era para decirles esta noticia. Piénsenlo, analícenlo si quieren unir, si pueden, si les conviene. Recuerden que hay 6 videos disponibles. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto el video. Al rato voy a estar subiendo otro video. En un rato más. Hoy voy a estar, el día de hoy voy a estar subiendo 3 videos. Y si es posible, subiré un cuarto video. Muchísimas gracias. Dale like al canal. Suscríbete al canal. Activa todas las campanas de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Adiós.